Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es miércoles 26 de marzo. Les contamos, como siempre, la información de la jornada. Lo primero, hacer un repaso por las noticias más destacadas. La alcaldesa presenta la programación regular que iniciará el Teatro de Títeres de la Tienorica desde abril. El edificio Pérgola entre Santa Bárbara y el Parque Genovés podrá estar concluido en septiembre. La nueva campaña de alimentos de Cruz Roja atenderá las necesidades básicas de unos 36.000 gaditanos. El Consejo Superior de Deportes autoriza la entrada de locos por el balón como máximos accionistas del Cádiz. La alcaldesa de Cádiz presenta programación regular que iniciará el Teatro de Títeres de la Tienorica desde el mes de abril. Este espacio presenta hasta el junio espectáculos de teatro, circo y danza contemporánea de la mejor calidad. El próximo sábado abrirá sus puertas el Teatro Cómico y pocos días después será el escenario de este nuevo espacio cultural el que se estrene con una programación definitiva. El Teatro de Títeres presenta hasta el mes de junio seis espectáculos de teatro, circo y danza contemporánea de la mejor calidad. El nuevo edificio renueva las opciones de formato de espectáculo en Cádiz. Su tamaño medio permitirá no solo cercanía del público con los actores, también la presentación de obras más complejas técnicamente. Una sala necesaria que tras mucho esfuerzo ha sido posible. Necesitaba un espacio de unas 400 localidades para poder albergar otras actividades además de los títeres escénicas, otras representaciones escénicas donde hay un determinado porcentaje del público que es el que va en determinadas épocas del año, para determinadas funciones de teatro. Y como no podía ser de otra forma el Teatro de la Tía Nórica entre las piezas que ofrecen este trimestre, destaca las ocho funciones de los títeres de la Tía Nórica con su famoso Sainete. Empieza previamente con esta presentación y poco a poco iremos completando sus temporadas. Que lo que hay pensado diseñar cuando ya se cierre completamente el acuerdo con la asociación Tía Nórica, pues bueno, no solamente disfrutaremos del títeres sino que pondremos en marcha otros programas para poder ver, sentir, aprender, manejar y mantener viva esa tradición titiretera que tanto nos caracteriza a esta ciudad de Cádiz. Un nuevo espacio donde la cultura es protagonista, el Teatro de Títeres, es desde esta primavera punto de encuentro de la danza, el teatro y por supuesto los títeres para los que está especialmente diseñado. Con este espacio el Ayuntamiento vuelve a poner a la cultura como elemento clave en el diseño de la ciudad y la dinamización del casco histórico. La pérgola entre Santa Bárbara y el Parque Genovés podría estar concluida para el próximo septiembre. Ahora se ultima el cuarto de los siete módulos que compondrán el edificio, una construcción que tendrá una longitud de casi 400 metros. También les hablamos del plan de actuación especial en el Parque Genovés. Entre el Parque Genovés y Santa Bárbara avanzan las obras del Mirador Acristalado y Gran Pérgola. Estará ultimado en septiembre según el Ayuntamiento. Estos días ya se puede observar cómo el esqueleto de la estructura cubre los accesos del aparcamiento subterráneo cuando la obra ha superado el 20% de su ejecución. Sobre él un nuevo paseo se asoma al nivel de los árboles de gran envergadura. Ahora se ultima el cuarto de los siete módulos que compondrán el edificio, una construcción que tendrá una longitud de casi 400 metros. Una vez ultimado se demolerá el antiguo muro que aún mantiene el Jardín Botánico separado del mar. Las fachadas transparentes serán de policarbonato y vidrio. Aportará además del paseo superior y la integración de los accesos al parking locales para usos culturales, para mantenimiento del parque, aseos o vestuarios, entre otros. Su construcción se enmarca en una actuación más ambiciosa que ha englobado la reordenación del entorno de Santa Bárbara, la construcción del paseo, el aparcamiento subterráneo y la remodelación del Teatro Pemán. La inversión global en la reordenación asciende a más de 20 millones de euros. La pérgola en concreto dispone de un presupuesto superior al millón y medio de euros y está siendo ejecutada por la empresa Corsan Corbián Construcciones. Esta construcción se incluye en el proyecto Urbana Cádiz, cofinanciado en un 80% por fondos europeos FEDER, que gestiona el Ayuntamiento gaditano a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación. Se enmarcan las actuaciones llevadas a cabo para la mejora del desarrollo urbano de los barrios de San Juan, Viña, Balón y Mentidero. La actuación especial en el Parque Genovés se trata de reponer y renovar plantas e instalaciones tras los temporales del invierno, porque esta zona verde está muy expuesta a los vientos por su ubicación. Lo ha activado el Ayuntamiento a través de las delegaciones municipales de Parques y Jardines y Mantenimiento Urbano y continuará durante los meses de abril y mayo. Desde el Área Municipal de Medio Ambiente, el objetivo es que el parque urbano con más historia de la ciudad ofrezca su mejor cara para el disfrute de los vecinos y visitantes. El plan de actuación comprenderá la reposición de bordillos en diferentes parterres y su elevación en alcorques. El Ayuntamiento mejorará el sistema de riego. La Delegación de Parques y Jardines ha finalizado la poda de mantenimiento de cipreses, palmeras y arboleda y se ha aplicado tratamiento fitosanitario para salvaguardar distintas especies. A principios de abril se plantarán más de 3.000 ejemplares de flor de temporada. La reforma integral del vivero y la construcción de la nueva pérgola mirador, en la que el Ayuntamiento trabaja en la actualidad para separar el Jardín Botánico del Paseo de Santa Bárbara, van a mejorar de forma llamativa también la estética de este parque del casco histórico. La Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano comenzó los trabajos de resanado y reparación de la verja exterior, aprovechando la llegada del buen tiempo. Recordar además que el Ayuntamiento de Cádiz renovó todo el albero del parque en 2012, año en el que arregló la cascada. A esta renovación se sumaron en 2013 tareas de mantenimiento de las figuras decorativas que se encuentran en la zona próxima a la cascada. Procasa ha adjudicado a Mercadona oficialmente el local de mayores dimensiones de algo más de 3.000 metros cuadrados de extensión en el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil. La compañía de supermercados instalará aquí su segunda tienda en la capital. Procasa ha adjudicado a Mercadona oficialmente el local de mayores dimensiones de algo más de 3.000 metros cuadrados de extensión en el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil. La empresa ha confirmado que ha resultado adjudicataria este martes. Fue la única firma en acudir a la subasta pública para el lote compuesto por el local comercial más planta de garaje subterráneo para uso exclusivo. La alcaldesa lo anunciaba ya en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local del pasado viernes. La compañía de supermercados instalará aquí su segunda tienda en Cádiz, situándola en los bajos de un edificio donde se van a construir 135 viviendas. 70 de estos pisos serán protegidos para el realojo de los vecinos de los bloques a demoler en calle cooperativa para abrir paso al último tramo de la gran avenida transversal de Puerta Tierra, la de la Constitución de 1812. Ayer robo en la nave de la Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano. La policía local recibió el aviso de trabajadores del entorno que sorprendieron a dos individuos sustrayendo material de propiedad municipal. La policía local ha informado de un robo que tenía lugar ayer martes en la nave de la Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano situada en el recinto exterior de la zona franca en la calle Ronda de Vigilancia. La policía local recibía el aviso por parte de los operarios de las instalaciones en torno a la una y media de la tarde. Habían sorprendido a dos individuos sustrayendo material de propiedad municipal. Según los agentes de la policía local, la puerta de la nave estaba rota y los testigos declararon que al verse sorprendidos, los dos individuos que entraron en las dependencias se dieron a la fuga. Entre el material sustraído se encuentra la veleta que coronaba el obelisco del Trimilenario que se encontraba antiguamente en la Plaza de San Juan de Dios antes de las obras de renovación. Además se llevaron carteles informativos, barandillas, luminarias y soportes metálicos, según ha informado la policía local, que mantiene abierta la búsqueda de los sujetos. Por quinto año consecutivo, La Báscula pone en marcha sus cursos de formación musical para junio. Clases de guitarra eléctrica, batería, voz, bajo, eléctrico... Todo dispuesto para seguir ofreciendo formación y oportunidades a jóvenes talentos de Cádiz. Hay grandes proyectos de pequeñas expectativas y planes pequeños de grandes resultados. El Centro de Música Joven La Báscula está en ese grupo de iniciativas que emergen sin formar demasiado ruido, pero que evolucionan a pasos agigantados, se consolidan y merecen ser tenidas en cuenta como ejemplo. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de su Delegación de Juventud, habilitó este equipamiento destinado a que jóvenes con inquietudes musicales puedan estudiar, tocar y grabar sus trabajos. Y es que desde su creación, La Báscula suple esa ausencia de espacios, pero además aporta la experiencia y formación de los profesionales que trabajan en el centro. Una iniciativa maravillosa que falta en muchas ciudades y aquí estamos encantados de poder ayudar a la gente y a los chavales que no han tenido oportunidad. Nosotros desde PIB no teníamos unas instalaciones así, ni locales de ensayo, y se va viendo, ya se va viendo que los chavales van prosperando y sobre todo que hasta lo ven los padres también, que van viendo que los niños ya están dando conciertos, los padres se dan cuenta de que están aprovechando el tiempo aquí. Por quinto año consecutivo, este equipamiento municipal pone en marcha sus cursos de formación musical, que se desarrollarán hasta el próximo mes de junio. En esta ocasión se imparten clases de guitarra eléctrica, batería, voz, bajo eléctrico, DJ e informática musical. El profesorado es de primera, Antonio Reina, profesor de guitarra, Calderón, que le llaman Music Comité, que es el profesor de DJ, Alejandro Benítez, un bajista también muy bueno, yo, que doy las clases de batería y de informática musical, o sea que somos un equipo estupendo. En el curso vemos desde un poco, desde la historia de dónde surge todo el tema del DJ y eso, hasta, por supuesto, manejo técnico, práctico de los aparatos. Se trata de clases personalizadas que constan de dos sesiones con un máximo de cuatro participantes en cada una, orientadas a alumnos que deseen ampliar sus conocimientos y que necesiten trabajar directamente la técnica del instrumento. Pues solemos meter alumnos, dos alumnos por hora o cuatro alumnos dos horas, según los niveles y según los conocimientos, hay gente que ya ha repetido, que ha hecho otros cursos y entonces pues ya tienen un poquito más de nivel y es un tema muy personalizado. Sin lugar a dudas, una oportunidad única de aprender nuevas técnicas interpretativas de la mano de auténticos profesionales de la música. La Junta no paga es el lema de la iniciativa que el Partido Popular pone en marcha para sacar a la luz los compromisos pendientes de la Junta de Andalucía con los municipios gaditanos. Más allá de reclamaciones, el secretario provincial del PP exige el cumplimiento íntegro del Gobierno andaluz con las incorporaciones municipales. El Partido Popular ha iniciado hoy una campaña reivindicativa para denunciar los incumplimientos del Gobierno andaluz con la provincia. Bajo el lema, la Junta no paga, esta iniciativa pretende sacar a la luz compromisos pendientes de la Administración regional con los municipios gaditanos a los que según estimaciones, adeuda 62 millones de euros. Por ello, más allá de estas reclamaciones, el secretario provincial del PP, Antonio Saldaña, ha exigido el cumplimiento íntegro de la Junta con las corporaciones locales en cuestiones como la transferencia de tributos, la financiación por competencias impropias asumidas o un fondo de liquidez para aliviar cargas a los ayuntamientos. Si los ayuntamientos tienen definidas sus competencias en la ley, si los ayuntamientos tienen claro cuál es la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con ellos y cómo se va a pagar, si tienen además asegurado la financiación por parte de la Junta de Andalucía en la prestación de los servicios y si además la Junta de Andalucía no carga a los ayuntamientos con infraestructuras o con competencias que no le corresponden, seguramente la prestación del servicio se hará con mayores garantías. En este sentido, el secretario popular ha vinculado las críticas de la Junta a la reforma de la Administración local planteada por el Gobierno por cuanto supone la exigencia en el cumplimiento de sus competencias que lleva años desatendiendo. La reforma de la Administración local es la Junta de Andalucía porque evidentemente le va a exigir que cumpla con los requisitos de financiación a los municipios y eso es lo que no le gusta a la Junta de Andalucía, cumplir con los requisitos marcados por ley y también por la lógica de la prestación de los servicios. Y tras la confirmación de la prórroga que la Junta aprobó en los conciertos sanitarios con la empresa Pascual, Saldaña califica la decisión de deslealtad y acuerdo trampa. Para el dirigente popular, el nuevo convenio pone en riesgo tanto los servicios como la estabilidad laboral de los afectados, por lo que exige a la Junta que garantice una cobertura de calidad para los gaditanos y termine de definir el mapa sanitario que plantea para la provincia. Cosas que antes no se habían querido cumplir. Que se debe garantizar la prestación sanitaria, la cobertura sanitaria en la provincia de Cádiz, que se debe prestar o se debe garantizar la prestación de un servicio y evidentemente eso tiene unas consecuencias en el mantenimiento del empleo. Lo que sí es importante es que se garantice la cobertura sanitaria y que se pronuncie sobre el modelo a futuro. Izquierda Unida prepara movilizaciones en apoyo a la Confederación Europea de Sindicatos contra las Políticas Comunitarias de Austeridad. La protesta en Cádiz será el 3 de abril, con una concentración que partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de España. Izquierda Unida secundará de forma activa las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos contra las Políticas de Austeridad. El coordinador provincial de la coalición, Manuel Cárdenas, ha comparecido en rueda de prensa con los líderes de comisiones obreras y UGT en Cádiz para refrendar los argumentos que motivan las protestas del próximo abril. Por eso saludamos la iniciativa que plantea en lo concreto de que al menos el 2% del PIB se destina a un plan extraordinario de inversiones en la Unión Europea y porque estamos seguros que es la mejor política que necesita Cádiz. Cádiz no necesita austeridad, Cádiz no necesita más recortes, Cádiz no necesita privatizaciones, sino que Cádiz necesita otro tipo de apuestas y de políticas. La comparecencia se producía tras la reunión del líder de Izquierda Unida con los representantes sindicales y se enmarca en la ronda de contactos de comisiones y UGT para recabar apoyos a sus movilizaciones. Entre sus exigencias, un plan de inversiones público que apueste por los sectores estratégicos de la economía y por la generación de un empleo de calidad. La protesta en Cádiz será el 3 de abril y se concretará en una manifestación que partirá a las 7 de la tarde desde Plaza de España. Continúan los reconocimientos al expresidente Adolfo Suárez, en este caso desde San Fernando, donde el alcalde José Loaiza propondrá la concesión a título póstumo del Premio Cortés de 1810 a los valores constitucionales y a la defensa de las libertades democráticas. La última edición del premio fue en 2012 y se otorgó al Parlamento Europeo. Un premio que reconoce la defensa de las libertades y de los valores constitucionales. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, propondrá la concesión a título póstumo del Premio Cortés de 1810 a los valores constitucionales y a la defensa de las libertades democráticas Adolfo Suárez. Galardón que con carácter bianual otorga al Ayuntamiento y que se entrega con motivo del 24 de septiembre. El regidor isleño ha informado que era una decisión que ya se tenía tomada desde hace meses y que adquiere ahora especial relieve debido al fallecimiento del expresidente del Gobierno. Vamos a proponérselo a la familia. Bueno, ya han salido cartas a la familia y a la Casa Real para anunciar nuestra idea. Esperemos que la familia lo acepte y porque creemos que queda obligado cumplimiento en este sentido el Premio de las Libertades Constitucionales que sea el primer presidente de la democracia pero sobre todo a quien fue capaz de tener la visión y la fuerza de hacer una transición de un régimen a otro y hacerlo de la manera pacífica que se hizo y de alguna manera ideal que se hizo que somos modelos en todo el mundo. La última edición del Premio Las Cortes de la Real Isla de León a la defensa de las libertades y de los valores constitucionales fue en el 2012 y se otorgó al Parlamento Europeo siendo recogido en la ciudad por uno de sus vicepresidentes Alejo Vidal Cuadras. Cabe recordar que este premio fue instituido por el Ayuntamiento de San Fernando en el año 2002 yendo a parar a su majestad el rey don Juan Carlos I Salvamento Marítimo rescató ayer a los cinco tripulantes de una embarcación neumática que se hundía a 60 millas de Cádiz los rescatados tres españoles un belga y un británico fueron trasladados al aeropuerto de Jerez en buen estado de salud y más cosas porque Cruz Roja comienza una nueva campaña de reparto de alimentos esta entidad la Cruz Roja Española que al igual que el Banco de Alimentos es una de las entidades acreditadas por el Gobierno Central para distribuir productos Cruz Roja ha comenzado la distribución de casi 700.000 kilos de alimentos en la provincia que llegarán a más de 36.000 personas la institución gaditana afronta una nueva fase de reparto de los comestibles de primera necesidad del Fondo Español de Garantía Agraria solo en la capital se entregarán 134.600 kilos y litros de alimentos que beneficiarán a unos 9.000 gaditanos y Cruz Roja Española le está ahora mismo suministrando a 102 entidades de toda la provincia casi los 700.000 kilos de alimentos que llegan a la provincia de Cádiz y que gestiona directamente Cruz Roja Española y estamos hablando de que vamos a llegar entre todas las entidades a un total de unas aproximadamente 9.000 personas en lo que es la localidad de Cádiz Cruz Roja repartirá los alimentos entre 102 asociaciones y entidades de distintas localidades de la provincia que a su vez harán de intermediarios para su entrega directa a usuarios y beneficiarios se trata de productos comestibles poco perecederos como aceite, arroz fruta en conserva galletas legumbres lácteos y alimentos infantiles unos viveres de fácil transporte y almacenamiento de manera que los beneficiarios finales puedan preparar fácilmente una comida completa para una familia de varios miembros incluidos bebés Cruz Roja Española al igual que el Banco de Alimentos es una de las entidades acreditadas por el Ministerio para distribuir los productos de primera necesidad además de este reparto del FEGA la organización lleva a cabo otras iniciativas de recogida de víveres y donaciones en las que colaboran empresas instituciones colectivos y particulares como parte del llamamiento Ahora Más Que Nunca con el que Cruz Roja busca apoyos para ampliar el alcance de sus proyectos de inclusión social Cruz Roja dentro del llamamiento que ya hace dos años y medio desde el Comité Nacional se dio seguimos trabajando que se llama el llamamiento tiene ese nombre que era Ahora Más Que Nunca seguimos trabajando pues con todo ese apoyo escolar a personas y a niños de familias vulnerables entre las medidas de la campaña la cobertura de las necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión la mejora de la empleabilidad y la promoción del éxito escolar Vamos con los deportes con el Cádiz Cool de Fútbol el conjunto amarillo reanudaba los entrenamientos con ganas de afrontar en la próxima el próximo encuentro con óptimos resultados un importante partido frente a la balompédica linense El Cádiz reanudaba los entrenamientos con la vista puesta en el próximo encuentro frente a la balompédica linense con la noticia aún por confirmar oficialmente que el Consejo Superior de Deportes ha dado el visto bueno a la adquisición del paquete mayoritario de acciones por la sociedad Locos por el Balón El apoderado de la misma Carlos Medina se mostraba cauto con dicha resolución que aún no ha llegado al seno de la entidad amarilla Solamente sabemos lo que ha sucedido en prensa no tenemos todavía notificación oficial ninguna y hasta tanto que no tengamos el papelito diciendo el ok no vamos a tener una valoración de la resolución porque hay que leer también la resolución El equipo por su parte entrenaba con total normalidad en el campo número 4 de la ciudad deportiva con algunos de los componentes de la plantilla que se recuperan de sus respectivas lesiones como son los casos de Perico y Miquel Martins que trabajaron con los recuperadores a los que se le sumaron Jorge López con un problema en los adductores de su pierna derecha lo que le restaría posibilidades de entrar en lugar del sancionado Jorge Luque en la medula arcadista de confirmarse su baja sería un importante contratiempo para Antonio Calderón que también veía como Garrido dejaba la sesión por una sobrecarga en el gemelo vamos ahora con la información del tiempo para mañana se espera en la bahía de Cádiz un empeoramiento generalizado a lo largo de la jornada a cielos muy nubosos los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 16 grados de máxima y los 9 grados de mínima los vientos soplarán del oeste de flojos a moderados en el litoral para la provincia habrá nubosidad a lo largo de la tarde siendo más acusada en la sierra y en el estrecho las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descenso oscilarán entre los 19 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 4 grados de mínima en Olvera los vientos serán del oeste de flojos a moderados componente moderado en el estrecho rolando al final de la tarde a componente sur en Andalucía se anuncia la llegada de un frente por el oeste con posibilidad de alguna precipitación débil a moderada en el extremo occidental las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental fluctuarán entre los 22 grados de máxima en Málaga y los 3 grados de mínima en Granada los vientos soplarán del oeste flojos en el interior de flojos a moderados en el Atlántico y moderados en el Mediterráneo con intervalo de fuertes por la mañana en el litoral más oriental girando a lo largo de la tarde en la mitad occidental a componente sur a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas ¡Gracias por ver el video! Cádiz se prepara para el Festival de Música en verano grandes artistas como Amar Alves tiran de gala esta cita que se celebrará el 20 y 21 de junio Cádiz volverá a tener su Festival de Música en verano bien probado el éxito de la anterior convocatoria No Sin Música se celebrará del 20 al 21 de junio una iniciativa que nació con pequeñas pretensiones pero que ya en esta edición presenta un cartel con figuras importantes el festival nosotros lo que tenemos ganas es de que sea el pistoletazo de salida del verano de hecho es el 20-21 de junio que coincide con la fiesta de la música y lo que queremos es reivindicar un poco eso que sea la fiesta que empiece el verano en Cádiz que es una fecha muy importante y que sea un poco la fiesta de la música pero también con el verano en Cádiz Amaral Elizal Mario Díaz Miguel Campelo o Rosendo serán algunos de estos protagonistas que estarán en junio en Cádiz y que han alabado que propuestas como esta se pongan en marcha a pesar de los tiempos que corren creo que es muy importante que este festival vaya cogiendo cada vez más cuerpo como ya desde la primera edición a la segunda ya se nota en el cartel siempre es un gustazo que se promueva cualquier iniciativa cultural de cualquier tipo tuve bueno nosotros es nuestra primera participación en el festival muchas gracias a la gente que lo organiza por apostar por la música en directo en estos tiempos que corren y que estamos deseando pues enseñaros canciones que van a estar en nuestro futuro nuevo disco las presentaremos en este festival en No Sin Música un festival lo ponen un año y luego el año que viene al año siguiente pues desaparece pues esto significa que no ha desaparecido y también es muy importante porque hay otros festivales que llevan ya un montón de tiempo que estaban ahí consagrados están desapareciendo con lo cual los conciertos se celebrarán en el patio de San Felipe y se ha vuelto a apostar por precios al alcance de todos los bolsillos desde el ayuntamiento también se ha aplaudido esta iniciativa en la que se colabora la verdad es que hay que valorar que un grupo de empresarios de Cádiz que están haciendo un trabajo muy importante pues quieran apostar y quieran aventurarse en estos temas y de luego hay que darle ese valor y yo desde luego como ayuntamiento quiero darles las gracias una oportunidad para disfrutar de la mejor música española del momento sin tener que moverse de Cádiz y nueva cita del ciclo música en cuaresma en esta ocasión en la iglesia de San Lorenzo que acogió un concierto de la mano del grupo en Sembel Estela Maris dedicado en su totalidad a composiciones escritas a la Virgen María en la Alameda Apodaca se alza una de las fortificaciones defensivas de la capital el baluarte de la Candelaria allí nos vamos y le invitamos a una de sus exposiciones en la Alameda Apodaca se alza una de las fortificaciones defensivas de la capital rehabilitado como espacio cultural el baluarte de la Candelaria acoge durante todo el año diversas actividades como la pasarela south o conciertos al aire libre actualmente y hasta el próximo mes de abril se puede disfrutar de la exposición origen de la artista gaditana Lita Mora de la pintura al collage el arte de Lita Mora se ha ido transformando convirtiéndose en un sello propio en los últimos años el artista ha seguido un proceso de trabajo que se ha ido evidenciando paulatinamente en las diferentes exposiciones que ha realizado dentro y fuera de nuestras fronteras la muestra instalada en las casamatas se ha realizado expresamente para este espacio y ha significado la vuelta a los pinceles de la pintora tras un breve descanso Lita Mora nos descubre en un recorrido de fantasía seres de la mitología bíblicos o monstruosos que según la artista conviven con nosotros un ejercicio de creatividad e imaginación que se puede visitar de lunes a sábado de 11 a 8 y domingos y festivos de 11 a 3 de la tarde es todo por hoy mañana volvemos con más noticias buenas noches no 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 Gracias.